¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Solo por hoy ¿Bien? ¿Cuál es este cambio de formato? Ustedes ya vienen acostumbrados a que nosotros trabajamos tres bloques, primero de pierna, de core y de glúteo, ¿cierto? Con un bloque adicional de trabajo de activación, pero el día de hoy es full pierna. Quienes me siguen en el personal, yo ayer les advertí de que hoy día se viene full pierna, así que la idea es no caminar después. Y que me va bien, pero con amor. Papito, ¿cómo está ahí? Gabi, en la tardecita te pones al día y va a estar matador. Zahid, buenos días. Sí, hoy ahí nos están preguntando cómo está el Seba. El Seba está bien. Bien, lo tenemos ahí guardadito para que se cuide mientras. Pris, ¿cómo está ahí? Así es que, pero mañana sí o sí los acompaña en la máster por Zoom, ¿bien? Ayer en la tarde les debió llegar el correo de confirmación con el link de la clase, ¿ya? Así es que quienes se inscribieron y no les llegó el correo, nos escriben hoy día para que podamos mandarte el link cuanto antes, ¿bien? Y no te pierdas de la clase, por supuesto. ¿Ya? Ray, ¿cómo está ahí? ¿Ya? ¿Qué les estaba contando yo entonces? Que por hoy les traje un cambio de formato. Hoy es full pierna. ¿Y cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Es no caminar, ¿ya? Así es que, si lo logro, después me cuentan cómo nos fue. ¿Qué significa eso? Los dos primeros bloques es una combinación de trabajo de pierna con trabajo de core, ¿bien? Ustedes saben que el trabajo de núcleo, ¿cierto? De centro cuerpo o de core, como es más conocido, siempre, siempre, siempre lo activamos en todos los ejercicios. En todos. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo si yo de repente, no sé, hago trabajo de pecho y ahí no estoy? No, ahí estás activando el core, siempre. ¿Bien? Así es que, son los dos primeros bloques combinados de pierna con core y terminamos con un bloque de mayoritariamente activación del glúteo, ¿bien? Así es que, agüita, no puede faltar, carga adicional y minivan el día de hoy, ¿bien? Se me acabó la música. Ya. Me alejo entonces un poquito de la cámara, yo ajusto mi reloj, mucho bla, bla. Ustedes saben que yo sin mi reloj no puedo entrenar. Así es que... Estamos. Yanna, ¿qué te pasó por la pega? ¿Estás con tendiniti? Hay que cuidarse. ¿Bien? Listo. Me alejo entonces. Voy a bajar un poquito la cámara. ¿Y qué vas a hacer? Círculos amplios, circundicción. De cadera. De un lado al otro. ¿Bien? Hoy día vamos a mover mucho las caderas, así es que necesita una buena activación. Dos más de lado y lado. Una y una. Sentadilla. Cortita. No muy abajo. Busca con tu cadera sentarte atrás. Dos más. A los lados y al frente. Te cargas en un pie. Al lado y flexionas al frente. Una y una. Cambio de lado. Oye, la piedra y día va a estar bien atenta ahí con los comentarios. ¿Bien? Así es que me va a ir apoyando hoy día desde el Sport Light Line. Para que saluden a la piedra. Una y una. Y vuelvo desde el principio. De un lado al otro. Yo ya tengo mis mancuernas acá. Y mi mini band. ¿Bien? Bien amplio. Una y una de cada lado. Sentadilla. Busca con tu cadera atrás. Tres más. Una más. Al lado y adelante. Estamos recién comenzando. Así es que puedes unirte rápidamente. ¿Bien? Una y una. Y me cambio. Y me cambio. Bien. Bien. Dos de cada movimiento. Una última. Y estamos. ¿Bien? ¡Listo! Yo termino de saludar. Estos cabros son súper bien portados, Pieri. Son obedientes. ¡Listo! Ya. Estamos entonces. Ya. Todos bienvenidos. Comenzamos día martes nuevamente. Cambio de formato el día de hoy. Dos primeros bloques. Trabajo en combinación de pierna y de col mayoritariamente. ¿Bien? Y terminamos con el último bloque para trabajo de glúteos. ¿Qué vas a hacer? Acerca tu carga adicional. La que tengas. Mancuernas, discos, botellas con agua, bidones, lo que sea. Tobilleras como la Rusia. Y las vas a tener aquí al ladito. Yo voy a acercar mi colchoneta también. Porque el último ejercicio. Le vamos a llamar pseudo descanso. Donde nos tiramos al piso. Y nos vamos con un trabajo de abdominales. ¿Bien? ¿Cuál es el primero? El primero ya lo conoces. ¿Bien? Vas a tomar tu carga por frente y vas a hacer una estocada lateral. De un lado al otro. ¿Bien? Acá. Diez repeticiones por cada pierna. Veinte en total. Segundo. Dejan la carga al centro. Bajas. Estocada. Sin subir. ¿Bien? Las mismas. Veinte. Cuentas una y una. ¿Bien? Tercer y último ejercicio. Nos vamos a la colchoneta. Voy a bajar un poquito ahí. Brazos extendidos. Piernas también. Junto al centro. Y vuelvo a extender. Junto al centro. Y vuelvo a extender. ¿Cuántas de esas? Quince. ¿Bien? Primer ejercicio entonces. Vamos a contar de lado y lado. Veinte. Segundo. Veinte también. Una y una. Diez por pierna. Tercero y último. Quince en total. ¿Bien? Fran. Las clases por Zoom. Vamos a tener aceleración metabólica que partimos mañana. Mismo horario. Solo por mañana las clases por Zoom. Después se retoma. Y se continúa en este caso con Instagram. Vas a tener clases por Zoom de Extreme Training. De Sports Cycling. De CoreFit con la Pieri. StrongFit con la Tami. Y conmigo GAP. Que es el 29 de agosto. Las inscripciones ya están abiertas. Y es súper fácil. Mensaje al direct. Con tu nombre y apellido. Ruth. Correo electrónico. Y la clase a la que te quieres inscribir. ¿Bien? Creo que la de la Pieri de CoreFit es el 19. No estoy segura. Pero ahí la Pieri me ayuda con las fechas. ¿Bien? Listo. Entonces. Me acomodo. Tomo mi carga. Creo que subí mucho la cámara. Acá. Ahí sí. Parto entonces de lado a lado. ¿Bien? Tomo carga al centro. En tres. En dos. Y en uno. Comienzo. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Traslada tu peso. De un lado al otro. Dieciséis. Dieciocho. Y veinte. Me quedo. Carga al centro. Bajo. Estocada. Estocada. Cinco. Siete. Nueve. Once. Trece. Quince. Diecisiete. Diecisiete. Nueve. Y veinte. Me paso al tercero. Brazos extendidos. Piernas también. Junto. Quince. Cuatro. Seis. 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 Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Y quince. Descansamos. Primera serie lista. Cuéntame. Si quedaste con alguna duda. Y podemos responder rápidamente mientras. Descansamos. Fran. Eh. No te ha llegado el correo. Porque el correo lo estamos enviando dos días antes de la clase. Ya. Y la clase de la piedra creo que es el diecinueve. Así es que te va a llegar el diecisiete aproximadamente. Y la clase de GAP es el veintinueve. Debería estar llegando el veintisiete. Oh. Qué buena para las matemáticas. Es por eso. Así es que tranquilidad. Bien. Dulia. Eh. Qué pasó en el tercero. Bien. Brazos extendidos. Piernas también. Llevas atrás. Y flectas al centro. Abrazo. Buscas atrás. Y abrazas tus piernas. Bien. Ariet. ¿Por qué te molestan las rodillas en el primero? Si realizan normalmente sentadillas o estocadas. Es como raro que te moleste. A menos que tengas algún tipo de lesión a nivel de rodilla. Dulia no. La cabeza queda neutra. Bien. Y no tenses mucho. Porque la idea es que sea netamente trabajo de. Gol. Vamos a la segunda serie. Así es que te puedes unir rápidamente. Listo. Tomo mi carga entonces. Parto en. Tres. En dos. Y en uno. Estocada lateral. Lado y lado. Son diez por pierna. Cuentas veinte en total. 10 12 15 18 y 20 Busco nanito Me quedo abajo Estocada Sin subir 6 10 Ya abajo en la mitad 14 16 8 y 20 Colchoneta Me voy al piso 15 Mis brazos y piernas quedan en el aire Suspendido 6 8 10 12 14 14 15 Segunda serie lista Descansamos un poquito En el segundo Mari Rosa Que no toque O muy cortito Y despegue inmediatamente Bien Pero nos quedamos abajo Como enanito Y ahí es cuando Los cuádriceps Empiezan Dame un respiro Y nosotros les decimos Que no Aún no Bien Listo Me voy entonces Con Mi tercera serie Coni Mándame un dedito Hacia arriba Que estábamos hablando Con la Coni Hace un ratito Y nos pidió Ahí un favorcillo Dime si está todo bien Y no nos No nos están pillando Me alejo entonces Y me voy con la tercera Y última serie Tomo mis cargas En 3 En 2 Y en 1 De lado A lado Que el movimiento Sea fluido De un paso Al otro 8 10 10 12 14 16 8 Y 20 Me quedo abajo Y enanito Rosso Y vuelvo a despegar 8 8 10 12 En la última Mantente abajo 18 Y 20 Me voy al piso Brazos Brazos y piernas En el aire Junto al centro 5 7 9 Vamos por 10 5 más 13 Y 15 Tercera serie Lista El primer bloque Ya terminó Te preparas entonces Para el segundo Que seguimos Con 2 de pierna Y 1 de core Bien ¿Cuál es el primero entonces? Mientras te explico Vas a necesitar Solo una carga Vas a dejar el centro Bajas en sentadillas Arriba Flexión de rodillas Y cadera Más torsión Hacia la misma pierna Que sube Y alterno Bien Acá Ese es el primero 10 y 10 O 20 En total El segundo Yo en mi caso Voy a tomar Las 2 cargas Y todo el peso Con el que estoy trabajando Sentadillas normales Bajo Y subo Bajo Y subo Y subo ¿Qué vas a buscar? Idealmente que llegues A los 90 grados Un pelín más abajo Bien Buscas toda la profundidad Y vuelves arriba Busca toda la profundidad Y vuelvo arriba Tercero y último Posición de plancha alta Y vas a hacer una plancha ya Separo Y junto Separo Y junto ¿Qué te voy a pedir en el tercero? Nos vamos a tomar una pausa muy cortita En la separación Para estabilizar Y vuelvo al centro ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente cuando Me pego el salto Mi cadera Comienza a tambalear Y hacer esto No quiero esto Controlo Separo Me quedo Regreso Bien Quienes no puedan saltar Marcas al lado Uno Uno Dentro Dentro Fuera Fuera Dentro Dentro Abdomen contraído Como nos dice la piel ¿Tiene? Ayúdame por allá Retroversión pélvica Meto cadera Glúteos bien apretaditos Y mi abdomen también ¿Bien? Recuento entonces Los dos primeros Veinte en total Diez y diez por lado ¿Bien? Tercero y último Solo diez Porque vas a contar adentro y afuera Que estaríamos haciendo veinte ¿Bien? Viene y me equivoqué Tienes toda la razón Dieciséis en el primero Quince en el segundo Tercero diez Yo rectifico Me equivoqué La piedra y tiene toda la razón La piedra y manda y vía ¿Ya? Listo Tomo entonces solo una carga Por un tema de comodidad Para poder rotar Parto en tres En dos Y en uno Abajo y arriba Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Y dieciséis Te pasas al segundo ¿Cuántas? Quince Bien Tomo carga Bajo Y subo Normales Pero busca profundidad Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Dos más Catorce Una más Quince Tercero Posición De plancha alta Acá Y a los lados Esa es una Dos Tres Pausa cortita Cuatro Aprieta Pobre Cinco Seis Siete Ocho Nueve Una más Y diez Apoya Rodillas Y descanso Primera serie Del segundo bloque Listo Bien Mire yo me equivoqué Tú tranquila que estás bien Tengo déficit Atencional Planifique Y después se me olvida la programación No les pasa Descansamos entonces Dudas, consultas Y te vamos respondiendo Rapidito Sí Sí, vos Dani Este es el dúo dinámico Faltas tú y la Dani Y somos el cuarteto Pero bomba de estrozona ¿O no? Ya Me alejo entonces Porque llegó la Dani Y nos molesta después Porque nos vemos Dice que nos vemos Horribles Cuando acercamos La cara a la cámara Entonces ahora hay que Preocuparse ¿Cierto? Viene Te preparas Segunda serie En tres En dos Y en uno Abajo Flexión y torsión Cuatro Seis Que se note el tronco Quedamos mirando al otro lado Catorce Y dieciséis Tomo yo mis dos Me voy por normales Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Vamos por cinco Cuatro Tres Dos Uno Y abajo Manitos Abdomen contraído Lado Y al centro Y al centro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Descanso Segunda serie Lista La verdad es que yo me canso Tanto como ustedes Porque entre que me preocupo De hacerlo bien De contar De jerme bien en la cámara Y todo lo demás Quedo a mover Así es que Agüita Y un descanso Cortito me recupero Idealmente para poder Terminar completa Mi tercera serie Del segundo bloque Yo quiero que después me cuenten Si Si cumplimos Con el objetivo La idea es que tiemblen las piernas Todo el día Que nos sentemos Se acuerden de mí Que se paren Se acuerden de mí Que caminen por su casa Se acuerden de mí Es la idea ¿Ya? Mira la cara Y me dice que ya está con tiritones Eso para mí es excelente Porque estoy cumpliendo Lo que yo planifique Coni ¿Cómo vais? ¿Bien? Tercera y última serie Tomo entonces Mi carga En tres Dos Venga a bailar Uno Abajo Uno Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Diez Doce Doce Una y una Segundo Respiro Me preparo Quince Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Diez Diez Doce Doce Trece Catorce Y quince Tercero A piso Plancha Al lado Dos 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 Cinco Una más Y lo dejo Excelente Bien Ya yo mientras los leo Y sienta como esa maldad por dentro rica Pero así como bien Lo estamos logrando James Un besito para ti Saca la minibanda ahora Porque nos vamos con el trabajo de glúteos Bien Sigue camino El tema es que no es el final Porque te quedan tres series todavía Mientras Te indico Qué es lo que vamos a hacer Listo Ajustas tu banda Un piso Más abajo de tu rodilla Yo me voy a mover De extremo a extremo De cámara Bien Si tú quieres recorrer el departamento Dale con eso Si es que no Te quedas fijo aquí mirando tu cámara Con la mejor sonrisa Caminata Con la minibanda Me quedo abajo Una Dos Y yo Voy y me regreso Bien Son dos Dos Cuento una Bien Entonces vas a hacer Diez de un lado Diez del otro Pero son doble Vamos a hacer cuarenta en total Así cuentas por movimiento Bien De lado a lado Segundo Fijo una pierna Y te vas al lado Y atrás Al lado Y atrás Bien Lado y atrás Es una Diez repeticiones Si porque si no después me reta la piel Entonces Patada lateral Y trasera Lateral Y trasera Diez y diez Tercero y último Quito la miniband Y me voy con esto cada inmersa Pero por una pierna más flexión Voy arriba Inicio Bajo Vuelvo arriba Bajo Vuelvo arriba Bajo Vuelvo arriba Quienes no puedan estabilizar Porque quiero Que desde la zancada Al subir Subas con flexión de cadera Te vas a apoyar Ya Parto acá Una Dos Mi pierna siempre queda en el aire No vuelve a su base Bien Diez y diez por pierna Repito entonces Caminata con miniband Esa es una Dos Bien Veinte Diez y diez por lado Patada lateral Y hacia atrás Una Son diez y diez Diez tocada Diez Bien Dulia El tercero El tercero es Estocada Caro dime si quedó claro Como cuento En el fondo Cuento en que Parto en derecha Llego a izquierda Esa es una Regreso a derecha Esa es dos Regreso a izquierda Esa es tres Bien Súper Ariad Si no tienes banda No importa Estás con carga ¿Cierto? Va Quienes Tenga su carga Y no banda Tomas la carga Al centro Y camino acá ¿Bien? Para la patada Acá Y atrás Al lado Y atrás Y la estocada Acá ¿Bien? La Rusia está con tobilleras Deja tus tobilleras abajo Nomás Rusia Nivel de tobillo Para los tres ejercicios ¿Sí? ¿Todo súper claro Me dice el Julito? Excelente entonces Voy con mi banda Rosado Hoy día yo estoy Toda combinada Que nadie me diga Lo contrario Si es que de entrenar Uno también se puede Lindo y linda ¿O no? Quitemos el lindo Nos podemos ver bien Dejémoslo en eso ¡Listo! En tres En dos Y en uno Bajo Una Una Esa es una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vamos por la mitad De cien Diez Si no cuentas Una y una Bien Catorce Diez Quince Dieciséis Diecisiete Ocho Nueve Y diez Voy con patada Al lado Al lado Al lado Y atrás Dos Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Y diez Me cambio Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Ocho Nueve Y diez Y diez Y diez Cambio Bien arriba Cinco Cinco Seis Seis Una más Y descanso Agüita Y respiro Descansa Agüita Uf Uf Que calor Dice la Pieri Estuvo pesadito ¿No? Yo apenas podía contar Regina Ya Como te dice la piel aquí abajo GAP Martes jueves y sábado Once de la mañana Bien Y quedas cordialmente invitada A la masterclass A través de zoom Con inscripción Va a ser privada Pero es abierta A todo público No tiene costo No tiene costo ¿Ya? No tiene ningún tipo de costo No necesitas ser alumno Para inscribirte No necesitas Meterte a las clases En live Para inscribirte Eh Si seguirnos Por supuesto Eso es lo mínimo Seguir la cuenta Es por ley chile Solo con eso Manda un direct Hola Hola me quiero inscribir A la masterclass De GAP Del 29 de agosto 11 de la mañana Con la 9 Mi nombre es Tanto Tanto Mi root Y mi correo electrónico Yanita Tranqui Porque como les mencioné En un principio Los correos de confirmación Van a estar llegando Dos días antes De la clase Bien No desde que te inscribiste Si este sábado Hay GAP Ah no Pues este sábado Es feriado No hay GAP No hay Se me había olvidado Puedo descansar Puedo carretear Podemos carretear Ya pero No se quien hace la clase Ese día le vamos a pedir Que esté bien power Y que le meta un poquito Más de glúteo Bien Se me había olvidado Que es feriado Gracias Julia Siempre atenta Ya Segunda serie Nos ponemos con quietos Con la canción Voy abajo Una Dos Tres Si estás con banda Nunca pierdas la tensión Bien La banda no se afloja Siete Ocho Nueve Diez Cadera abajo y atrás Doce Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Ocho Vamos que queda poco Una más Veinte Mis tutitos ya no quieren más Me acomodo Voy con el segundo Lado Y atrás Tres Cinco Siete Nueve Nueve Y diez Cambio Me voy a apoyar acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Una más Estocada Arriba Y atrás Cinco Cinco Siete Bien arriba Esa cadera Y diez Me cambio de lado Mira como te ayudas con los brazos Cinco Cinco Mantengo el equilibrio Siete Una más Y descanso Te queda una Ya me duele Tu Si No me acuerdo Quiero y quién está el sábado No sé si está definido Pero la verdad es que da lo mismo Quien esté Les aseguro Que la clase va a estar estupenda Pero le vamos a pedir entonces Que le meta un poquito de glúteo Bien O sea Que le dé un bloquecito ahí Bueno y intenso Bien Sorpresa Yo estoy muerta No sé ustedes Mi corazoncito todavía no se recupera Estoy en Ciento sesenta No del ejercicio por Natalia La noche me pregunta Cómo que no se recupera mi corazoncito Del ejercicio El corazón que solo falle por entrenamiento y salud Por nada más chiquillos Para otras cosas Siempre hay algo Que lo pueda compensar Siempre hay algo que contiene Listo Te preparas Tercera y última En tres En dos Y en uno Bajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez Tres Vamos Trece Catorce Quince Dieciséis Siete Ocho Una Una y una Y veinte Vamos con patada Yo me apoyo Dos Cuatro Cinco Cinco Siete Ocho Nueve Y diez Me cambio Uno Cuatro Cuatro Vamos que no queda nada Última serie Siete Una más Diez Estocada Estocada Una Una Tres Siete Y diez Me cambio Me cambio Tres Tres Siete Dos Y diez Estupendo Relaja Relaja Yo no me puedo conciliar todavía Agüita Cuéntame Todo bien Dulia Gracias La verdad es que yo No cambio mi reloj Quienes Quienes nos gusta entrenar Y eso Yo creo que todos Tienen sus mañas Y su cosa Y su elemento Motivacional Para poder entrenar El mío Infaltable La música Unos buenos audífonos Y un reloj Con cual monitorearme Si no No entreno Y es real No entreno ¿Les gustó la clase? Yo espero que sí Porque la verdad es que lo hice Con todo el cariño del mundo Me cuentan después Si es que cumplimos El objetivo de tiritar ¿Bien? Te vas al piso No te vayas todavía Ya varios arrancaron Piernas juntas al centro Adelante Hasta donde puedas ¿Bien? Mantén ahí la tensión Y relaja Vas a pegar Planta de pies Al centro Bajo Hacia la que queda Extendida Vuelve Vuelve Regresa Cambio Mantente ahí Mantente ahí No lo sueltes Recupera atrás lentamente Te vas Con una pierna apoyada adelante La otra La otra Quedo atrás Traslado Mi peso Como ya sabes Y roto Hacia la pierna Que queda de base Vuelve Vuelve atrás Extiende Toma pie Y vuelve a estirar Y me quedo Cambio de pierna Adelante Roto Atrás Me quedo Arriba lentamente Toma empeine Y estira cuádriceps Acá Mantengo Y suelto Suavemente Cambio Ya lo vieron todo ¿No? ¿Estamos listos por hoy? Por la mañana Suelta Brazo derecho Izquierda al frente Un aplauso grande Para ti Muy rico Que hayas Participado De la clase Te recuerdo Cambio de horario De nuestra clase Actívate Junto con la pieri Que está ahí En el Sportline Live Martes y jueves Pero en horario Desde hoy Martes Seis y media De la tarde Así es que nos movemos Un poquito más tarde Clase ideal Para que puedas Hacerla también Durante la tarde No es muy Pesada Pero si es intensa Bien Así es que Los esperamos Con la pieri Martes y jueves En actívate Seis y media De la tarde Y la pieri Lunes, miércoles Y viernes Seis y media Pero con Corfit Así es que ahí Tienen la semana Programada Para poder participar Bien Un abrazo grande Me despido Y después Como echamos El jueves ¿Cómo están? ¿O cómo quedaron? ¿Bien? Un abrazo Nos vemos Chau 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 chau